¡Siete! ¡Yeah! ¡Siete! ¡Siete! Báilele, compadres Y arriba los bastitos Y me va Ay, nomás El Dios está listado El compañero También va a acabar Y ahorita Esta es la clave Ay, nomás Por favor Una canción que me gusta mucho por favor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Báilele, báilele mi compadre Zapateles, zapateles bonito Que se oiga hasta la iglesia Yeah, 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 yeah Báilele mi compadre 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 No le faltaba alabar a Martín de Minaroa Y los amores de soñar a la molestor de vida Aprecio los mercados y ganarte la salida No le faltaba alabar a Martín de Minaroa No le faltaba alabar a Martín de Minaroa No le faltaba alabar a Martín de Minaroa Y los amores de soñar a Martín de Minaroa No le faltaba alabar a Martín de Minaroa No le faltaba alabar a Martín de Minaroa A los hogares matados, allá con Guadalajara Ella compañera, baja de su celular Es un viejo barato, en el desierto de la tarde Allá nos vemos en el barato, lo vamos a hacer en el barato Ahora se llama el sobrino de la tía Juana, también la pidieron a mí a Facebook Se la pidieron, y enseguida vienen dos hogares, muchachos, por favor, compadre Eficiencia, es por hacer una parte de la liberación Porque yo soy un hombre, a competencia que arriba es el aceite de infierno Un asco y petro, es el tierra que siempre me ha acompañado Un sol y alto, más machaco, abresado Que siempre me llega a tiempo de la cortora Allí si le hubo un silencio, me va en el aire No, de esos padres están en los muertos De en Tijuana yo me encargo y estoy aquí Una letra que más oye que tampoco es muñecada Me compadre que se da a mi carada Bien pendiente para llame por la fleba En la vida hay algo que me gusta más la boca Soy el ejército de la fleba Bien pendiente y al vino de la lavanda Bien ganado con el hombre que es el sombrero de la noche Hoy me he oído en mi carana Le imponcien los dominos de la tia juana Me despido, voy afuera, voy a dar un recorrido Aquí hay un recorrido, es para siempre sentir muy bien Se llama El Refoco Para que la cante mi compadre Seguir poniendo la miente Dice que no, que anda muy cansado Cumicitas, se llama el Refoco O probócame, ándale pues Es lo mismo, cumicitas Esa mero, está buena Agua, señores de la gente, por favor Vámonos, para que se caminan todos Se llama Provocame, cumicitas Nazingos, para que se caminan todos Cuando te caminan todos Te subonoz that you're trying you Que te puse a cualquier lavado de ti, que te mire, y te exceso reír Que el día no eres mi hombre, siempre me sigas por donde voy Y que me sigas en cada rincón, que me conforme a la razón Prótame, pruébame, prótame, así, atrévete, cóndame, pruébame, prótame Que conquista mi amor Y conquista mi amor Pasen para dentro señores Ya no tardaré en venir Pasaron para dentro Se le quitaron sus hombres Demostrando a la señora Que eran unos caballeros Cuando lo miran venir Como a los dos se sonrió El dinero está en la bolsa Este día ya cayó Pero nunca se fijaron Tan humildes añoraron Si no ha sido su valor Esto es bendita la vida Se termina la historia Trabala el rancho Las abas Se le acabaron Dos pistolas Esas que matan Por Aló